Del cuarto que va a salir, viene concurso, ¿sale? Así que ya estamos ahí, ya viene la tercera de la noche, viene el amigo Willy de... Ah, no, viene... Harris, el amigo Harris, estilo grapa. Viene una monta elegante, profesional, es por la saludante, así que viene la tercera de la noche. Ahí estamos, saludos, amiga Susana. Es por un show, hija, no te pongas cenosa. A mí me... Yo no soy Dios para perdonar, este es el tío plano que hizo parejo, sí. Además me dicen el Power Ranger, me devolvo con cualquier monstruo, ¿sale? Digo, ¡eh, yo no me diga huevos! Y más vale, dice, ¡ay, es que está chaparrito! ¿Qué es que tiene? ¿Por qué siempre que esté cantando y con un pilín chiquitito? Más vale, vivo a la sandarina que a la cota huevote, ¿sale? Y si no se me llega a funcionar esa mamada, por eso tengo diez dedos y una lengua. O sea, ¿por qué? No, yo no, bueno, a huevos. Eh, eh, yo no, patrón. Le da un saludo para Juan que roca, dice, ¡ay, che payasito que pide al pastel, ¿no? Pero ahorita le perdemos su velita, porque cojo su brochita. Sí, sí, porque la gente no te está aplaudiendo. A la vuelta de tres, una porra para el chami. Una, dos, pero chingón. Que sepan, no me van a decir nada. Y la porra para el payasito. Una, dos, tres. ¡Qué bonito! ¿Qué habrá payasito ese estomentado ahí, Juan? ¡Pese caro, chocorral! Por ahí anda el flaco, con la rifa, donde anda el flaco. ¿Ya la acabaste, flaco? Todavía no, ¿cuántas cartas te quedan? Un chico de cartas. Cómprele cartas, veinte varos, un torito y un cinturón. Nos vamos a la número tres. Es una bota al estilo Colima, al estilo de la muerte. Con las dos piernas al frente, viene el grandísimo Arris de San Antonio. El pistolero lleva por nombre este ejemplar que nos manda Jorge Rojas, el caporal de Diablo, de Rancho Los Infernales. Por ahí, amigos, el grupo. Váyase chingando el guapanguito, algo sabroso. ¿Ya está, mi compadre? Un guapanguito. ¿Ya está, mi compadre? Un chatecito. Un chatecito, claro que sí, compadre. Ya primero, ahora siguiente, vamos a ver el que sí, mi compadre. ¡Ponemos! ¡Ponemos! Es el pistolero. Es el barril de San Antonio, sí, señor. Seguire el primer rombo de estilo polígono, rombo el seducido. Es la presión de la verdad. ¡Ponemos! 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 hasta el nuevo marzo de Periqueo un todo impresionante de buen tamaño, el amor fuerte y sabiendo que comienza el ganador el hombre está en el segundo guardando la cruz está tratando a San Pablo Palazzo y así le brinda la monta le da el aplauso de los cientos al corazón sí, señor en el número 13 en el barrio de San Antonio y lo vemos todo listo todo preparado generando poco a poco la cancha de acero listo para empezar con la cancha en la cancha de acero porque sabe y confía en su suerte vamos a ver no les quieran mirar el tapón y lo vemos en la parte más alta del tapón de los ilusiones vamos a ver en la cancha de acero vamos a ver ¡Oh! ¡Listo, señor! El nuevo señor que me va a llevar la misma de trabajo a la escudida de los puños es el jinete y el primer es el pistolero y con las condiciones del fútbol el número 3, señor ¡Venga, vamos a aprovecharlo! ¡Ay, mamá! ¡Venga, vamos a seguirnos! ¡Venga, vamos a seguirnos! ¡Venga, vamos a seguirnos! ¡Listo, listo, listo y preparado! ¡Eso es el casillero número 3! ¡Tres, dos, tres! ¡Ahí lo vemos! ¡De donde está la mano de la cueña! ¡Al retorno de la dosa cueña! ¡Se viene a la mano de la dosa cueña del caribeo! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí lo vemos! ¡Hay que aprovecharlo de carrer! ¡Vamos a ver! ¡Necesita el espacio para que pasa la pierna! ¡Me dio la mano el papel de rapa! ¡Hay que esperar el momento pertinente! ¡Hay que cuidar la integridad de los clientes! ¡Ahí lo vemos! ¡Vamos a ver! ¡Esta es el número 3! ¡No le quito la mirada al cajón! ¡Porque se viene la mano superada! ¡Aquí va pintando hasta el último detalle! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí lo vemos! ¡Cabacando la mano plantarles! ¡Ahí llega su abecón de desplazarse! ¡Oye! ¡Cortemos la primera o cuando la final! ¡Y viene una mano en la roya! ¡Mete la otra mano! ¡Se vienen a las cosas de la tarea! ¡Se vienen a la boda! 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 ¡Y están todos los tres! ¡A reemplazándonos! ¡Aquí va pintando hasta la mano! ¡Ahí lo vemos! ¡Aquí va pintando hasta el último detalle! ¡Aquí va pintando hasta el último detalle! ¡Aquí va pintando hasta el último atl schizophrenio! ¡Ahí lo vemos! ¡Idito es que suelta la banda! ¡Idito! ¡ mocka guarda! ¡Se vienen a la jugada! ¡Sí, paack! ¡Wow! ¡Oh, señorita Marta Fronc deuxième la jugada! ¡Están todos los tres! ¡Santaliés los abe war języ! ¡Aquí se viene el marrón! ¡Aquí se viene el marrón! ¡Aquí se viene el marrón! ¡Pues el pueblo de México será testigo! ¡Una vuelta espeluznete! ¡No miren, no canse, se va a aventar y ya lo digo! ¡Aviéntese que no es la auto, hijo! ¡Cuéntase a los dijerros! ¡Ahí tenemos un tremendo! ¡Odante llamada el pincadero! ¡Comienza a levantar el cuadril con una pala alargada, con picarse del tirote! ¡Un toro que arreglada! ¡Una vuelta! ¡Venga fuerte el aplauso y el destro! ¡Ahí lo tenemos el título! ¡Alguien se reta! ¡El ganadero diga que tenga el capital! ¡El tibete se prepara para cruzar la pierna del éxito! Vamos a ver, vayan preparando la liana porque si viene, se viene la bajada del jinete Vamos a ver, ahí trabajando por dos payasos Cuidado, mi carro, y con la confianza En cuanto a la boca, se tiene la sopa, vamos a ver Y va a sentar, revivando, y fue un solero que le sigue perdiendo el esposo rojo Y va a sentar, revivando, y fue un solero que le sigue perdiendo el esposo rojo Y la jubile de la calla, este es un avante que le sigue perdiendo el esposo rojo Y la jubile de la calla, este es un avante que le sigue perdiendo el esposo rojo